Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión de hoy, jueves 24 de mayo. Bienvenidos a nuestro Buenas Noches. La verdad es que es un placer encontrarme con todos estos minutitos al final del día. Si vos te estás conectando hoy con nosotros por primera vez, te cuento que esta es una tradición que empezó hace más o menos 350 transmisiones atrás. Y de lunes a viernes nos encontramos unos minutitos a eso a las 9 y 5 después de que salgo de Bésame de Noche, que te invito a escucharlo también en el 89.9 FM. Y una semana trabajamos desarrollo personal y la semana que sigue, perdón, trabajamos temas de pareja. Esta semana estamos trabajando una propuesta que tiene que ver con la capacidad de conectarnos con nuestras emociones, sobre todo con aquellas que nos paralizan. El lunes dijimos tu mente dice no más, pero tu corazón insiste en intentarlo. El martes dijimos si no tienes la capacidad de cambiar la situación, de pronto tenés que cambiarte a vos mismo, a vos misma. El miércoles dijimos aprecia lo que tenés o vas a vivir deseando lo que no tenés. Y el tema de hoy, de todos, este particularmente me interesa mucho. Ayer tenía ganas, hoy ya tengo pereza. Y siempre me hago lo mismo. Hoy tenía ganas y ya tengo pereza. Es que no sé y lo dejamos ahí. ¿Te ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero yo creo que es momento de que nos conectemos con nuestras emociones y nuestras decisiones. Pero antes de entrarle al tema, quiero agradecerles a todos los que noche a noche comparten la transmisión en vivo y la pegan en su muro. Se los agradezco un montón. Un saludo a Ivania, a Andy, a Nati Jenkins, a Victoria Jiménez, a Catalina Zamora. ¿Cómo estás, Cata? Qué bueno verte por ahí. Alejandro Jiménez, a Joana Fuentes. Gracias por conectarse con nosotros. Andrea Castro, gracias por estar ahí. Vean, hoy tenía ganas, hoy amanecí y me dije a mí mismo, lo voy a hacer, lo voy a intentar, vamos para adelante, pero mañana, ay ya no, qué pereza. ¿Cuántos de nosotros iniciamos un proyecto, te comprometes a algo y decís, lo voy a hacer, y simplemente lo dejas pasar, y simplemente a la menor provocación o a la menor frustración, con cualquier brisa, ni siquiera es un viento fuerte, lo dejas ahí tirado. Te metiste a la universidad, el primer cuatrimestre te fue súper bien, en el segundo te reventaron en una materia, y dijiste ya no, y tiraste la toalla. De pronto conociste a una persona que te parece especial, estás saliendo con esta persona, y la persona te trata bien, pero vos decís, no, no tengo ganas, y culpas alguna actitud de la otra persona, pero sos vos el que no tiene ganas, porque te da pereza, porque no puedes ver un poco más allá de estas actitudes que te paralizan. Hoy tienes ganas de salir a correr, y mañana no, que me asaltan, llueve, el frío, la rodilla, tengo aquí como una cosa en la nuca, ay no, no, y te inventas nuevamente una historia. Complicado. Un saludo a Marvin Rodríguez, a Nia Espinosa, a Soto Berrocal, a Kimberly, veo por ahí a Glauco Rivera. Glauco, ¿cómo estás? Hace años no nos vemos. Encantado con tus diseños y tus memes. A Soto Berrocal, gracias por conectarse a María Elpiza. Hoy tengo ganas, pero mañana no. Y de pronto entonces un día decimos, ay qué raro, es que no lo logré, es que no pude, es que no lo intenté. Y entonces empezamos en esta psicología, yo voy a decirlo tal vez un poco fuerte, barata. Y entonces uno dice, vea, Rafael Ángel, yo iba a salir a correr, pero es que ahí se para un viejillo tan feo en la mañana, y no, 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 mira, es que a mí, yo lo veo y me erizo y me da un, ay no, qué horror. Mentira, sos vos, sos vos, que no te comprometes, sos vos. Un saludo a Amy, gracias por estar ahí a Cine Bermúdez. Hoy tengo ganas de hacer una transformación, pero no tengo ganas de hacer el proceso. Tengo ganas de tomar una decisión, pero quiero que sea express, de microondas, de polvito a ciebre, fácil, y no lo logramos. Yo creo que cuando uno tiene ganas y tiene convicción, tiene que estar listo para la frustración, y tiene que estar listo para dejar las cosas en algún momento en el plano de la obligación, del deber y del respeto a sí mismo, porque claro que nos va a dar pereza, claro que nos va a costar. Hay personas que, por ejemplo, a mí me preguntan, Rafa, ¿cómo haces? Tienes un programa en la radio y después el Buenas Noches. ¿Cómo haces? Lo asumí y entonces no lo improviso y preparamos los temas trimestralmente y lo intentamos. Y entonces uno se compromete. Amo mi consulta, amo mi vida, amo mi familia, amo mis cosas, todo, pero la vida es de disciplina, de trabajo y de constancia. Claro que a veces no hay ganas. Cuando uno toma una decisión, hay momentos en los que uno quiere tirar la toalla, porque tiene pereza, porque tenemos sueño, porque la tarde está divina, el sol es radiante y estoy aquí clavado. Y me da chicha, por supuesto. Pero vas a dejar las cosas botadas, una y otra vez. Un saludo a Esteban Bermúdez, a Ivania Calvo, a Laura Hernández, a Cate Madrigal, a María Vilja, que nos dice, este tema está apenas para lo que me está pasando ahorita. Pues qué dicha, Mari, un abrazo. Y lo que te esté pasando, ojalá que se resuelva. Isaac nos dice, buenas noches. Y Marjorie Méndez nos dice, a veces la pereza no es más que nuestros miedos. Hoy tengo ganas y mañana no. Quiero proponerles algo. Eso es normal. Eso nos pasa a todos. Hoy tengo ganas y mañana no. Díganme si no es cierto. Y si me está escuchando alguna nutricionista, lo digo desde la experiencia. A ver, Rafa, vas a hacer dieta, sí. Y de pronto uno se imagina un sándwich de carne con frijoles molidos, carne mechada, salsa inglesa, queso y, ¿por qué no?, unos pedacitos de tocineta frita. Versus una lechuga con aceite de oliva, tomate, ¿a quién le dan ganas? Sí, sí, muy buena la lechuga. Tengo un amigo que quiero mucho que dice, bienvenida a la salud. Pero bueno, entonces uno tiene que decir, bueno, reprendo ese sándwich y voy con la lechuga. Y a veces me la tengo que comer sin ganas, porque hace bien, porque me comprometí con mi salud, con mi peso, me comprometí con desintoxicar mi cuerpo. Y claro que a veces uno quiere algo grande, bueno, sabroso y jugoso, pero no siempre se va a poder. Nosotros tenemos que entender que perder las ganas es un proceso normal, porque tenemos una fuerte tendencia a la indisciplina, al desánimo, al cansancio, al agotamiento. Pero cuando menos ganas tenés, cuando más pereza tenés, es cuando más te tenés que obligar, es cuando más consciente tenés que tener, más conciencia de tu objetivo tenés que tener. Porque ahí va a estar tu objetivo, pero va a depender de vos hacerlo bien. Y creo que vale la pena exigirnos para alcanzar el objetivo. Un saludo a Soto Berrocal, que dice, hace falta una vida activa. Ok, genial. Iliana nos dice, hola doctor, saludos desde Cartago. Hola Ile, un abrazo. Katy González nos dice, nuestro caso con la dieta. Hola Rebeca, buenas noches. Claro, o sea, claro que sí. O sea, cuando nosotros decimos, no tengo ganas, no te pelees con la falta de ganas. No te pelees con la indisciplina. No te pelees con la exigencia. Porque hay muchas cosas que requieren un esfuerzo titánico. A mí, yo recuerdo cuando empecé el primer libro, vamos por cuatro. El quinto está en el caldero. Y quisiera llegar ya al sexto, porque voy a incursionar en un género ahí, vacilón, de entre cuento y novela. Hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que lanzarse. Y no siempre vamos a tener ganas, no siempre vamos a vivir en un orgasmo existencial. Vamos a tener pereza. Y cuando la frustración toca nuestra puerta, es cuando más pasión yo tengo que tener por la vida. Nos dice Elena, mi hija es la persona que yo más admiro. Va por la segunda carrera, psicología, trabaja, es mamá y todavía llega y hace ejercicio. A veces no sé cómo hacer, yo soy su apoyo. Posiblemente tu hija vio en voz admiración y tenacidad y bien por tu hija. Gabriela nos dice, siempre nos pasa y es una lucha diaria. Gaby, ya voy con tu palabra lucha, me parece interesante. Paula nos dice, me encanta este programa. Paula, muchas gracias, compartilo y comentalo, te lo voy a agradecer. Un saludo a Marta Chávez que se conecta, a Ivana Calvo también. También, vean, si nosotros vemos las cosas como lucha, las vamos a ver siempre en cuesta arriba. A mí me gusta verlas como esfuerzo y cuál es la diferencia entre la lucha y el esfuerzo. La lucha implica como una obligatoriedad muy pesada. El esfuerzo implica un paso a la vez, con conciencia plena de las cosas que yo vivo, de las cosas que yo quiero. Conciencia de virtud, conciencia de responsabilidad, conciencia de trabajo y conciencia de compromiso personal. Hoy tenés ganas, perfecto, mañana no. Mañana probamos tu convicción. Levantate temprano, termina el libro, no dejes la universidad, saca el bachillerato, termina ese curso. Ya tu jefe te dijo, llega temprano, no perdas tu empleo, ahorra, no seas imprudente, no seamos impulsivos. Cuando vivimos en el imperio de la razón, de la emoción, posiblemente vamos a abrazar la frustración. Pero cuando tenemos la capacidad de aferrarnos a la convicción, habrá días sin ganas, pero con responsabilidad. Habrá días con ganas y con profunda felicidad. Que las ganas no sean la norma de vida, sino nuestras decisiones y nuestros objetivos. ¿Dónde te soñas mañana? No nos soñemos con 15 kilos menos, soñémonos a un kilómetro de la casa dando unos pasos, soñémonos matriculando ese curso que nos falta, soñémonos terminando esa tesis que no presentaste, soñémonos tocando la puerta de esa persona que dejaste ir, que te conviene y que es valiosa, pero no tienes ganas porque no quieres pedir perdón. Abracemos la vida, hagámoslo bien. Que la convicción sea la norma. Como nos dice Julio César Obando, todo es responsabilidad. Así es, responsabilicémonos de nuestra existencia. Que tengan una feliz noche. Gracias por acompañarme y los espero mañana en el cierre de la semana. Y vean qué lindo el tema. No sé en qué momento dejé de tener fuerzas para seguir con mis sueños. Un abrazo enorme. Los invito a RafaelRamosR.com Los invito a conocer el CEDI. Marca el 88-81-1304 o el 2290-1383. Un abrazo, feliz noche y gracias. Si puedes compartir la transmisión en tu muro, te lo voy a agradecer muchísimo. Que descansen. Un abrazo, feliz noche y gracias.